Nelizhan Atagul, la inolvidable nihan de la exitosa telenovela turca Amor Eterno, estará de regreso muy pronto en la pantalla de una visión. La cadena hispana anunció este martes en el marco de la feria televisiva Mip Cancún, que adquirió los derechos para transmitir próximamente el nuevo melodrama que protagoniza la actriz en Turquía, La Hija del Embajador. Tras el éxito de Amor Eterno en Univision, nos volvemos a asociar a Intermedia para traerle a nuestros espectadores La Hija del Embajador. Se trata de un nuevo ejemplo del compromiso de Univision por las producciones de alta calidad y las historias atrapantes de todo el mundo, expresó Jorge Balleste, director señor de adquisición de contenidos de Univision, tal y como recoge la página, especializada en televisión TV News a través del sitio en línea. La telenovela se estrenó a finales del año pasado en Turquía con gran éxito de audiencia y narra la historia de Nare, la hermosa hija de un embajador que se enamora desde niña de Sankar, el hijo de un humilde carpintero. Pese a la oposición del padre de ésta, ambos toman la decisión de casarse en secreto, pero justo la noche de su boda, Nare desaparece. Años más tarde, los jóvenes se reencuentran en situaciones de vida muy diferentes. Neslihan, quien tiene más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, deja atrás a Burak Oshibit, su galán en Amor Eterno, para vivir una apasionada historia de amor en la ficción, junto al también actor turco Enjin Akyurek, quien será su pareja en esta nueva historia. Enjin es un rostro conocido en la televisión hispana, ya que también es el protagonista de Fatma Gul, la exitosa ficción turca que transmitió recientemente la cadena Unimash. La hija del embajador aún no tiene fecha de estreno, pero si no hay cambios de última hora, aterrizará el próximo año en el prime time hispano.